Saludos mi gente de Top Velocity México Latinoamérica, Robert García Showtime y aquí me encuentro con Enosh Martínez, lanzador derecho de 15 años de edad de Chagut, Oaxaca y bueno hoy vamos a tomar la analogía del carro para explicarle cómo es que funciona correctamente la pierna trasera de empuje para generar ese poder, lo que llamamos fuerzas terrestres y nuestra pierna delantera de frenaje que tiene la función de generar estabilidad y la doble extensión antes de soltar la bola como release point ambas piernas empujan, obviamente como pueden ver aquí voy a acelerar y esta es la función de la pierna trasera, generar esa fuerza, esos caballos de fuerza con ese empuje que llamamos nosotros triple extensión y la pierna delantera, hacer el frenaje entonces ya que creas energía y frenas es así como puedes transferir a través de la cadena cinética utilizando correctamente ambas piernas la cadera de atrás empuja hacia home plate la cadera de adelante frena y empuja hacia atrás catapulteando tu tronco de manera lineal vean lo que ocurre si utilizamos ambas piernas correctamente empujamos, generamos power pum, frenamos viste como mi tronco automáticamente se catapulteo de manera lineal hacia home plate ¿por qué? porque generamos esa energía y transferimos esa energía a través de nuestro tronco ¿qué te quiero dejar dicho con esto? que nuestro tronco o nuestra parte superior simplemente es una reacción a las energías generadas con las piernas las piernas son nuestro generador de energía la parte superior solamente es un regulador de energía y va a reaccionar a esas energías otra analogía del carro son los pistones en la cadera de enfrente va hacia home plate la cadera de atrás va hacia segunda base como los pistones del carro tuviste están en ambas direcciones entre más rápido estos pistones funcionen más rápido va a girar la rueda entonces una vez más vamos a hacerlo en una distancia corta para que vean el efecto de las piernas de acelerar, frenar y como catapulteamos el tronco lo aceleramos frenamos y de esa manera queremos mantener toda nuestra energía home plate y linealmente Enoch, alguna pregunta del uso correcto o adecuado de las piernas ¿pudiste entender correctamente la función de cada una y el objetivo? tu cuerpo es una catapulta al final de cuentas porque tus piernas empujan y la otra detiene es como una reacción que tiene tu tronco al momento de hacer esos movimientos demasiado bien pero si no generas empuje no va a haber frenaje si no hay frenaje no se va a poder transmitir la energía y tu tronco no se va a poder catapultear linealmente con energía hacia enfrente y llegar cerca a los 45 grados y es lo que pasa con pitchers amateurs o que no generan velocidades altas que ellos se vuelven rotacionales ¿por qué? porque no utilizaron correctamente las piernas y empiezan a compensar jalando el guante y activando la rotación para compensar esa energía que no generaron con las piernas y es ahí donde vienen las lesiones te vuelves rotacional y estudios muestran que obviamente pitchers rotacionales también tienen más descontrol que un pitcher lineal porque su release point está consistente y más cerca de hump espero les haya gustado este video no olviden seguirnos en nuestras redes sociales topvelocitybocarratón.net en todo nuestro instagram topvelocitymexico topvelocitybocarratón aquí vamos a entrenar el día de hoy ¡Gracias!